El nuevo cuerpo contra las pandillas organizadas en Honduras, conocidas como Maras, tendrá coordinación con El Salvador y Guatemala, países con los que esta nación tiene en marcha una fuerza trinacional para combatir el crimen y el narcotráfico. La creación de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas ya es un hecho, por lo tanto se procede a partir de las próximas horas a estructurar los diferentes equipos que van a sustraerse de cada unidad de las otras del Estado para poder conformar esta nueva, los recursos financieros, la parte tecnológica para enfrentar un fenómeno que ha tenido de rodillas a muchas comunidades. El presidente Hernández agregó que la nueva fuerza la conformarán personal civil, miembros de la Dirección Nacional de Inteligencia e Investigación de la Fuerza Nacional Antiextorsión, Policía Nacional, Policía Militar del Orden Público, Ministerio Público y al menos un representante en la Inspectoría de Tribunales. Según Hernández, el equipo de trabajo para combatir a las Maras se inspira en la Fuerza Nacional Antiextorsión creada en 2013, de la que destacó que ha sido exitosa con resultados contundentes contra las bandas de extorsionadores en el país. La experiencia de la Fuerza Nacional Antiextorsión nos ha inspirado como poder coordinar efectivamente lo que viene para las próximas semanas y meses. De tal manera que todas las fuerzas del Estado estarán coordinando para poder ser efectivos en esta nueva etapa del Plan Nacional de Defensa y Seguridad. El mandatario comentó que se hizo un agregado para que haya una representación de la Inspectoría de Tribunales con el fin de evitar que hayan infiltraciones, pues según los análisis hechos se comprobó que hubo colaboraciones con las pandillas, inclusive de abogados.